Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el futuro videojuego F1 2018 porque como sabemos estará disponible en el juego F1 2018 en la sección Headline Edition el Monoplaza, Brown GP, el auto con el que fue campeón en la temporada 2009, el británico Jenson Button y estará junto al Williams FW25 del año 2003 este es el Brown GP y este es el Williams FW23 pilotado por los pilotos, el alemán Ralf Schumacher y el colombiano Juan Pablo Montoya y recordemos que el Brown GP que fue pilotado por Jenson Button y consiguió su único título mundial también fue manejado por el piloto brasilero Rubens Farrichello y bueno, y recordemos que el juego estará disponible a partir del viernes 24 de agosto para las plataformas Playstation 4, Xbox One y PC y bueno, eso es lo que quería contarles y con esto me despido adiós, camifuera, chao